Bueno, muy buenas noches. Vamos a ver, yo ya estoy cansado, ya llevo 10 días aquí en Benagalbón. Claro, ya cuando, antes de venir, te dicen las monjas del colegio, Benagalbón es mágico, Benagalbón es algo maravilloso. Y todo el mundo, venga, vamos a Benagalbón, venga, vamos. ¿Sabes para qué te dicen eso? Eso lo dicen para que les salga gratis el viaje del autobús. No, porque si no, las monjas no se pueden venir y a ellas les gusta estar aquí. Porque claro, aquí se encuentra con la monja de Canarias, con la monja de San Sebastián, que no han visto hace 10 años y tienen ganas de venir. Bueno, aquí, aquí te dicen que Benagalbón es mágico. El primer día muy bien, el segundo también, el tercero vale, el cuarto ya no puedes con tu alma. Bueno, porque llegas aquí y que te pones, venga, la provincia de Santa Luisa, a barrer. Venga, el grupo número 3, a fregar. Los chavales de Cartagena a limpiar los váteres del baño. Y ahí ya, ahí ya, dice. Entonces, la magia, la magia, ¿dónde estás? Si es tú, una miércola, una miércola. Pero bueno, te vas acostumbrando el quinto día, el sexto día, te levantan a las 8 de la mañana con buenos días, señor, buenos días. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ya, ya se te pone la cabeza, ya dices, ¿pa' qué he venido yo aquí? Pero bueno, vas aguantando el tirón. Ya vas aguantando el tirón, ya llevas 6 días aquí. Ya echas de menos a tu mamá, a tu papá, a tu perro, tu cama, tu tele, tu ordenador, tu tuenti. El tuenti es muy importante. Que está durante los 15 días que está aquí pensando. Hoy voy a tener unos 200.000 comentarios. Voy a tener mil fotos etiquetadas. Es que me ha comentado la otra, fíjate tú. Esa que conocí de San Vicente. Llevaba la pañoleta naranja, no me acuerdo ni cómo se llama. Pero esa amiga mía del tuenti. Ya verás tú que es amiga mía. Claro, porque aquí todo el mundo, aquí todo el mundo se hace amigo de todo el mundo. Porque llegas a la nada y te das a alguien un abrazo. Y tú, ¡ay, qué amigo soy tuyo! ¡Ay, cuánto te quiero! ¡Ay, no sé qué! No lo conoces de nada. Y piensas, cuando viene y te desabrazo a las 8 de la mañana, que estás muerto de sueño, va así, te da un abrazo. Dices tú, ¿y qué confianza se toma este? Pero bueno, tú le das el abrazo porque aquí somos dos hermanos y no pasa nada. Y bueno, claro, porque aquí, aquí, tú al mercado ahora mismo, ¿no? Vas con el carrito. Son 25 euros con 30 céntimos. Y se te cuela una. Y tú le miras con una cara. ¿A dónde vas, cacho? Cacho. Claro. Pero aquí se te cuela uno por la comida. No pasa nada, pasa tú primero. No, pasa tú, pasa tú. No, pasa tú. Porque somos hermanos. Como decía nuestro amigo el Chelli, ¿no? Aquí somos todos hermanos. Bueno, ya lleva 10 días aquí en Menagalbó, las clases para arriba, para abajo. Sobre animation con lo de, let's go to the class. Bueno, bueno, bueno. Al final, llega a la conclusión que es verdad, que Menagalbó es mágico. Mágico porque aquí parece que vamos todos fumados. Todo el día riendo, todo el día cantando, todo el día gritando. Menagalbó es mágico, pero porque ya hemos un sueño y una cosa que no sabemos de lo que es. Y al final, esto que es lo que es, no sabemos nada. Gracias. Uy, lo de este público no queda claro. ¿Que hable? ¿Que sabeis de cierto? ¡Ale, ale, 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 ale.